Sí, llegó el B67 de la gente de JZ Micrófonos. Hace rato que lo estoy esperando y hoy lo vamos a poner a prueba. Hola, soy Nico Estigiano y sí, hoy vamos a estar viendo un micrófono que hace mucho tiempo estoy esperando y es el B67 de la gente de JZ Micrófonos. Ahí pueden ver. Y este es uno de los micrófonos más anhelados por mí. Hace rato que estoy buscando tener un micrófono que sea muy parecido al famoso U67 de Neumann. Y vamos a ver si este da la talla. Como pueden ver, acá está el micrófono. Miren lo precioso que es. A ver, ahí se ve. Qué divino el diseño, es espectacular. Como ya saben, hicimos un review de los VH2 de la gente de JZ y yo quedé totalmente impactado. Son los micrófonos que utilizo para grabar mis guitarras eléctricas en este momento. Y el B67 quiero que forme parte de mi arsenal de micrófonos porque necesito un buen micrófono para grabar guitarras acústicas. Y a ver cómo suena en la voz, que me parece que ahí es donde tiene que brillar. Algunas de las características más importantes de este micrófono es su respuesta en frecuencia. Como pueden ver en pantalla, tiene esa elevación en los agudos, que es muy característica del U67. Y también tiene esa elevación en los graves, que es algo que quiero probar a ver cómo suena, a ver qué tan cálido. Tiene una respuesta muy parecida al AKG C12, por ejemplo. Así que vamos a ver qué es lo que depara. Tiene un patrón polar cardioide y con su cápsula de oro, como pueden ver ahí, tiene el Golden Drop Technology. Es una cápsula súper finita, súper sensible, así que promete una sensibilidad espectacular. Según lo que dice en su ficha técnica, tiene 134 de SPL máximo y tiene un rango dinámico de 128 decibeles, lo cual es un montón. Y además, dato a destacar, que ya lo vimos en los VH2, tiene solamente menos 6 decibeles de ruido. Así que va a ser genial para grabar instrumentos acústicos y poder presionarlo para que nos dé calidad y nos dé todos esos detallitos que queremos escuchar. Y por último, destacar el diseño. Me parece que es un diseño espectacular. Esto es todo de metal, está hecho a mano. Esto está hecho, es handcrafted. Está hecho a mano, miren. Miren lo que es. Precioso, Vintage 67, como pueden ver ahí. No, no, es una locura la construcción que tiene este micrófono. Así que, nada, se ve súper bonito, pero vamos a ver cómo suena, que eso es lo más importante. Ya saben que a mí me gusta hacer la prueba de la guitarra acústica. Todos los micrófonos, sobre todo los de condensador, los pruebo con guitarras acústicas, por el espectro en frecuencia que tiene, que es enorme. O sea, vamos a ir a graves, bastante graves y agudos, muy, muy filosos, muy finitos. Que es ahí en donde los micrófonos que no son tan buenos fallan. Y además, vamos a probar su rango dinámico, que me parece fundamental en micrófonos de esta gama, de esta calidad. Así que, si no rinde ahí, el micrófono no sirve. Si rinde, el micrófono es espectacular. Ahora están escuchando mi voz a través de un Rode NTG, un muy buen micrófono que es para grabar. Esto lo estoy grabando con la cámara. Es un micrófono de excelentísima calidad en lo que respecta a grabación de audio con video. Bueno, ahora estoy hablando por el B67 y se nota ya la diferencia. Es un montón. Casi parezco, tengo como un voz de locutor así de genial. Y la respuesta en frecuencia es súper, súper buena. Escuchen los aguditos, que son hermosos. Pero sin sonar duros, eso está genial. Y tiene ese grave que se puede sentir. Está como ahí ese grave. Suena bastante parecido al U67, la verdad. Aunque muchos dicen que suena más a un C15. Sí, tiene esa característica del U67, ese agudo sobre todo. Por ahí tiene un poco más de graves que el U67, pero suena increíble. Estoy re contento de tener este micrófono. Ahora sí, tengo un súper micrófono genial. Vamos a hacer ahora la prueba de fuego con las guitarras acústicas a ver cómo suena. Y lo comparamos con el VH2 también para tener ahí dos respuestas distintas. A ver, vamos a ver qué sale. VH2 también para tener ahí dos respuestas distintas. Así que bueno, hasta acá. Si les gustaría que haga más pruebas sobre este micrófono, me lo dejan saber en los comentarios. Para mí son geniales. Han pasado a ser mis micrófonos principales acá en el estudio para todas las grabaciones que tengo que hacer. Ya saben que tengo varios otros micrófonos, pero estos son los que forman parte de mi día a día. Mira, utilizo los micrófonos de JZ para grabar. Ya sea guitarras con los VH2, el V67 para lo que es acústicas, voces y también, por qué no, para hacer por ahí algún tipo de experimento con las guitarras eléctricas. Para grabar bajos con mi Fender Bassman. Son los micrófonos que están puestos, listos para grabar en mi estudio. Así que nada, vayan a visitar la página de JZ Micrófonos. Les voy a dejar el link en la descripción para que vean los productos. La verdad que la relación calidad-precio es excelente. No son micrófonos baratos, eso yo lo sé. Estamos teniendo un micrófono de una calidad excelente por menos de un tercio de lo que realmente cuesta. Así que es impresionante. Así que nada, hasta acá. Como digo siempre, espero que les haya servido y nos vemos la próxima. Adiós.